Salida Paulina Salida Paulina Salida Paulina Salida Paulina Salida Paulina Salida Paulina si Por lo que yo creo que se ha aprendido en el texto, en el texto, el texto que se cantamos en el texto, Leco, Tengo que en el texto el texto y el texto en el texto. Segunda es el texto el texto, en el texto, que se ha aprendido en el texto, el texto que sebbamos aprendiendo en la página más, y ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Ya he puesto en lo que af!!! Lo que afiramos. Lo que afiramos. Ahora a lo que podemos esperar que lo que lo que dice que lo que hace parece que lo que ha ha pasado. Vamos a ver el idioma y phrase. ¿Qué es lo que hay. Y lo que hay. ¿Qué es lo que hay. Y lo que hay. Y lo que hay. multa ya later a un grupo 1 letar en dos You know English You can say a capital no small I y a y y a I y y but capital I ya a y y y y y y y y que es lo 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 que es ejemplo, si lo que se es el título de la letra, si es el título de la letra, si el título de la letra, es el título de la letra, entonces ella lo que se hace ya la letra ya en la letra. que es un grupo, así que lo que sea, 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 lo que sea situación alag es ahora aquí hay que 1 se más words se mide a través de un meaning entonces esta que la ahora si lo hablo individualmente no decirlo que esto es que es que es que es si 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 word group pero lo que podemos decir que es un phrase entonces phrase la definición es muy simple que ya tu una cosa es un word o ya una cosa es un grupo si lo que es un grupo de lo que es entonces lo que es phrase ahora antes de que los phrase más adelante lo que aquí aquí idioms y phrase es que le damos y entonces ya 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 ¿Qué es lo que dice? 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 así no, entonces eso es figurative meaning, entonces aquí también esta frase, ¿qué es figurative meaning? ¿Qué es un ejemplo? 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 ¿Qué es lo que yo y ¿Qué es lo que es lo que es? entonces el cláuz es también que significa que se me interesa. ¿Qué es lo que se se hace? La frase y el cláuz en el cláuz en el cláuz. Cuál cláuz es que se trata de un cláuz. La cláuz es que se trata de un cláuz. La cláuz es que se trata de un cláuz. un subject y un verb y si el subject y el verb no se puede haber entonces no se puede haber ¿Claro? Clos Clos que tenemos dos cosas Chayamos E un subject y un verb Pero la frase no se puede haber Que el subject y el verb no se puede haber Solo el subject y el phrase puede haber Es decir, un subject como se puede haber My younger brother El subject y el phrase no se puede haber Si hablamos Que my younger brother Entonces, estos tres se encuentran Mengar Mengar ahora ve que el meaning de que mi chota ahora lo que el word y el grupo de lo que hacía y el meaningful de lo que hacía entonces esta frase ¿qué es que el clause también puede ser porque el primer de los esthitos se ha cumplido que el grupo de los es y el meaningful pero el tercero no se puede ser porque el clause no puede ser porque el clause se ha cumplido ¿qué es que el subject y el verb ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es lo que dice? y ahora, no se puede estudiar. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. A very big gap ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se trata a la gente? Veamos. A very big gap between the rich and the poor in India. ¿Es la frase o es la clause? Me, veamos. ¿Qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que se trata? Ahora, responsabilidad. Todas la gente se trata de Chocolate ou en la llave, даже si meesteem, El de los ya El de los ya El de los ya Los ya Pero ya Los ya Ya Ni 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 Yet aquí donde todos los trabajan en un ¿Quién? ¿Quién? ¿Due concepto? ¿ Es hydro concepto en un ¿Quién? 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 hay junto conjanction hay determinado hay que hay adjunctib y esto se cuenta que en 2 grandes y el alumno y esto es un grupo y esto es meaningful es que hubrías en la medida y en la medida en la gente durante mucho hay un gap y en la medida que hay un grupo y esto es ya supervisor un grupo que hay te un formato étudiante Este es un Fans que etc La preposition es, la rich, la nombración, la conjunción, después la poor, la nombración, el alacrón, lo haré, es el determinar y la adjective. La preposition es y la nombración, así que la nie la verb es. Cuando la verb no es, ¿qué es lo que falla? ¿ Unteres? ¿no es importante? La frase es lo que da, la frase es lo que falla. si, 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 si. si, 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 si para entender los mismos los que han explicado lo que es lo que está, entonces, podemos entender lo que lo que sea, así en este sentido, por el que no quedó la palabra y también está en la palabra, si hemos acercado entonces la palabra es 5 en que se cogece, una es la frase que el que no se cogece, otra que a la la adjective, la frase ¿Qué es lo que hablamos? la nuestra los que nospanemos o no vamos a leer vamos a ver más no más no más no vamos a hablar es más no más 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 en la línea, nosotros también esperamos que nos mientan. Porque aquí hay una cosa que se siente. Si, si hay un trabajo que se siente, hay dos words. Uno es es necesario y otro es necesario. Entonces, si hay un trabajo que se siente, que se siente que se siente, pero no se siente. Si hay un trabajo que se siente, si hay un trabajo que se siente, deba de darse al teta, ya que se siente, qu Значит, deba de ser TIA, deba de ser TIA, deba de ser TIA. Enseñar TIA, deba de ser TIA, deba de ser TIA, ¿Qué es lo que se dice? entonces lo que ocurre así es lo que ocurre no es necesario si estudes en frente si estudes en frente que estudes en la oportunidad de otra opción no si uno de una vez se puede irse a la clase luego de irse a la oportunidad estudes en la oportunidad de hacer que hayan de tener cuidado todo esto es necesario y ahora sí que no se puede hacer que nosotros no se puede hacer. Así que aquí no se puede hacer que nosotros no se puede hacer. Si tienes que hacer eso, tienes que hacer un clic en el botón, para que lo que sea importante, para que lo que sea importante, si no se puede hacer, entonces escuchamos la lectura y luego lo que sea. Por eso, lo que sea. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Debemos recordar dos dos veces. P1. Que el phasis de la preparación no. y ya que preposición se se no ya que cualquier frase si no un frase si no quiere el siguiente que el primero es que el segundo que el segundo preposición se no que el segundo es que que no un noun es que no que no Este es el que el de los nomes es el que el de los nomes es el que el de los nomes es el que tiene que ser. pero no es preposición no es que esto es preposición entonces esto no es ¿cuál es el noun phrase? ¿Clar? ahora ve otro ejemplo The government of Bihar Bihar, si hablamos Entonces, esto también tenemos una preposición ¿Clar? The government de Bihar ¿Clar? No es No es que no es ¿Clar? ¿Clar? Que preposición no es That means At the beginning preposición no es 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 ¿Qué es lo que se hace? Así que si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si preposición y luego y luego si nos vemos un posicion y luego un noun que nos se que nos 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 si sondrífas el sueño la frase se no y el 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 ¿Qué es lo que hay? very bad boy entonces esta larga pero esto también es como frase noun phrase porque no es en la preposition y es también lo que hay es un noun a very beautiful girl an expensive watch esto es todo todo lo que es phrase entonces todo lo que es todo es lo que no es phrase me ayer noun phrase ya haan perec barc or dhyan raghiayga que yo aap use carter hay ya haan perec article depend carter apne tic bagal wale word pez jayse dekhi a man lique to ya haan perec a use ho ga is ke anusar se a ho gaya lequein a garam lankhen a old man ki is ka use is ke anusar se abh hemahara gullat ho jaya ga ya esta es igual a la pero si lo haguer o n ya está en lo que decide entonces ya haggol que lo haiga n el de la si lo haguer si lo hagamos es muy tan increíble ahora haguer aquí hay y aquí hay y aquí hay que lo haguer muy que los niños aquí también aquí también que los niños también tienen dificultades aquí, en la última vez, cuando hubo un video que hubo un frase que hubo que hubo que hubo que hubo que hubo que hubo que hubo. ¿Qué es lo que se hace? Esto es lo que nos ha dicho. Adjective phrase que también hay dos cosas que hay. Adjective phrase que también hay. No, 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 no. 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 y el sistema de esta misma manera, que se le y Pero en este caso, 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 en este caso,